Me comenta la directora de Estudios Caracol que, cruzando en lo que hoy es un banco, había nacido Roberto Arlt. Ese dato me generó una impresión profunda de sentir que desde la sala se veía el lugar donde había nacido Roberto Arlt. Me pareció que ameritaba hacerle un espectáculo homenaje. Es difícil traer una obra tal cual como está escrita porque, como hay que adaptarla, en general lo que te pide el autor está pensado para un escenario convencional, es muy difícil hacerla tal cual. Por eso la versión cuando uno trabaja en un espacio no convencional me parece que es necesaria. Y entonces me dispuse a estudiar su biografía y su obra y generamos este espectáculo que toma sus historias recurrentes, datos de su biografía, se basa bastante en su obra, 300 millones y toma escenas de algunas otras. Y es como un gran homenaje interviniendo artísticamente tres pisos de esta maravillosa cúpula histórica que está en la cima de uno de los edificios Benzichi.